Lelelela, lelelelelel Oh nana, oh nana, tú viste que te vas a enamorar Oh, na-na, oh, na-na-na, con esa idea me he jurado prohibida Oh, na-na, oh, na-na-na, con mi letra y mis canciones lo vas a gozar Oh, na-na, oh, na-na-na, remuevese de nuevo a ti no te arrepentirás Y a ti no te arrepentirás El timo de ese de nuevo acaba de llegar, con mi letra y mis canciones lo vas a gozar Lo vas a disfrutar, tú lo vas a bailar Solo con la bolsa de vida tú lo vas a cansar Lelelelelelelelelele